Un grande, sin duda ninguna, del deporte bejarano. Miguel Ángel Eiras, hermano del ciclista Roberto Eres y todo un referente internacional en la carrera de montaña y el ride. Su entrada en las carreras de montaña tuvo lugar en el año 2009, pero antes de eso, desde el 2004, él ya competía en los rides de aventura. Y ahora, sin más dilación, pasamos a entrevistar a este gran atleta que a sus 37 años se encuentra en un excelente momento deportivo, pese a la lesión que tuvo en el verano de 2011. Miguel Ángel Eiras, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano? Bueno, bien. Ya estamos. Maluroso. Un poquito, un poquito. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es por lo más inmediato, esa ultra Raymond Blanc, ¿qué sucedió aquí? Cuéntanos. Bueno, al final tuve una pequeña lesión que no es nada grave, no me pasó nada grave, pero bueno, me hizo parar y bueno, otro año más que sale mal esta carrera y habrá que intentarlo el año que viene. El Ultra Trail Mont Blanc es una prueba exigente, sobre todo, ¿en qué lo notaste? Quizá en el tipo de terreno, por el desnivel, quizá estés acostumbrado a lo mejor a otro tipo de terreno, porque los Alpes son una zona bastante... Sí, no, no, realmente al final tuvieron que recortar la prueba, fue menos, iba a ser menos exigente de lo que habitualmente es, porque allí en Alpes en estas fechas normalmente suele hacer mal tiempo y bueno, cada año tienen que hacer un plan B. Y este año la verdad es que lo hicieron muy fácil y dejaron la carrera en 100 kilómetros, cuando habitualmente son 168, 5000 metros positivos, que suelen ser casi 10.000, entonces bueno, la carrera era muy sencilla, entre comillas, ¿no? Si tienes una lesión o algo, ya puede ser fácil o difícil, que no puedes terminar. Te has asistido un compañero, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, cuando me paré, esto me pasó al principio, pero intenté aguantar unos kilómetros, estuve hasta el kilómetro 44 aproximadamente, pero bueno, ya cuando me bloqueé, la verdad es que fue el sitio más complicado de toda la carrera, el punto más alto, estaba nevando muchísimo, había grados bajo cero y siempre vamos con el mínimo peso, la mínima ropa y pasé un ratillo malo, hasta que me pude vestir, que me tuvo que ayudar un compañero que venía justo detrás de mí, que venía en segunda posición, un portugués, Carlos Sá, que desde aquí se lo quiero agradecer, ya se lo he agradecido, pero bueno, ya que estoy aquí también se lo agradezco. Y sí, me ayudó a vestirme y una vez que ya me pude poner la ropa seca, ya continué hasta el siguiente punto de asistencia, que ya me asistieron allí los médicos. ¿Y esta prueba en concreto, requiere un entrenamiento especial, esta en concreto? No, es una más, es la más importante en cuanto al calendario de ultrafondo, porque bueno, hacemos de todo un poco, de corta distancia hasta larga, pero bueno, en carreras de larga distancia es quizás la más, la más importante, a nivel mundial, entonces, la preparación es la misma, lo único que siempre intentamos estar en el mejor estado de forma en esta fecha. Sabemos que esta carrera es nocturna, y tú has notado alguna diferencia en la organización, en los controles, o quizás que llevases equipo diferente, o algo de ropa distinta. No, bueno, es nocturna, se sale de día, se sale a las seis y media, luego anochece, pasamos toda la noche, y si se dan todas las circunstancias normales, al mediodía del día siguiente, dos, tres de la tarde solemos llegar a meta. Pero no, ya hay una normativa, hay un material obligatorio que tenemos que llevar siempre, en caso de, bueno, a veces nos parece exagerado, pero bueno, te das cuenta que cuando te pasa algo arriba en la montaña con frío, te das cuenta de que no es exagerado, de que todo te hace falta. Y nada, ya lo sabemos todos antes de salir, que material tenemos que llevar, y bueno, lo único que intentamos siempre, minimizarlo al máximo por el peso, pero, en casi todas las carreras ya hay una normativa que antes de salir ya la conocemos. ¿Te importaría decirnos en líneas generales qué material es ese? Sí, 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 no pasa nada. El material suele ser, pues, una ropa seca, que tiene unas características mínimas de peso y de confort, de, en cuanto a que sea, pues, térmica. Luego, normalmente nos suelen pedir prendas de goretés o de una membrana parecida a goretés, que sea impermeable, en caso de que tengas que pararte o que tengas que, o que haya unas condiciones malas, pues, que tenga, que no te pongas, que no te mojes. Y, y bueno, siempre una manta de supervivencia, una manta de distancia de aluminio, típica de la montaña, alguna cosa como un silbato pequeño, frontales de, o sea, linternas de repuesto, por si, por si ahí se agotan las pilas o demás, y poco más, y lo típico de comida de reserva, bebida y tal, pero bueno, que eso ya sabemos todos un poco, que es fundamental. Bueno, imaginamos que el entrenamiento que tienes que seguir a lo largo de todo el año, imagino, es duro, exigente, cuéntanos, horas, en fin, cuánto tiempo le echas. Bueno, a ver, requiere, requiere esfuerzo, sí, pero bueno, depende también un poco de, de los objetivos. Cuando los objetivos son larga distancia, pues, claro, requiere más horas de entreno, a lo mejor en menos, con menos intensidad. Y cuando tenemos objetivos carreras más cortas, de 40, 30 o 50 kilómetros, pues, a lo mejor entrenamos menos horas, pero con más, con más intensidad. Bueno, también nos interesa saber un poco la dieta que sigues, porque imaginamos que habrá cosas que no puedas comer o que no debas, ¿no? Bueno, sí, bueno, intento cuidarme un poco, la verdad es que no, sin ninguna obsesión, que eso es malo para todo. Pero, bueno, sí, la dieta es comer bien, comer limpio y, bueno, lo necesario para recuperar cuando entrenas, después de las competiciones, pero vamos, no es nada fuera del otro mundo, simplemente, pues, la comida de cualquier deportista, pero siempre, pues, eso, intentando evitar la guarrería, ¿no? La bollería y todas estas cosas y comer lo más limpio posible. Y, bueno, entre prueba y prueba, ¿cuánto duran, digamos, los descansos que tienes? Bueno, si haces una, un ultra, la verdad es que no es fácil recuperar, ¿no? El organismo, después de una carrera de 22, 23 horas corriendo, la verdad es que, aunque recupere muscularmente en 5 o 6 días, el organismo está tocado hasta, por lo menos, 15 días, 3 semanas, notas que el cansacio no te acaba de salir, que te notas ahí cansado, pero, bueno, es lo habitual, es eso, que por lo menos los 15 días entre carrera y carrera suelen pasar. ¿Y en todo ese tiempo de los 15 días no hacéis nada, nada, o a lo mejor hacéis un mínimo de dar un paseillo o algo? No, no, parar, parar no, no paramos nunca, o sea, parar del todo, a lo mejor, bueno, si te paras es que te has lesionado, pero parar no, no está bien, no viene bien. Entonces, bueno, pues a lo mejor los días siguientes haces un poco más de bicicleta o caminar, correr, más suave, siempre lo que te vaya pidiendo un poco el cuerpo, ¿no? Pero parar del todo no solemos. Bueno, tú empezaste los rides, ¿no? Sí, en la montaña sí, en los rides, empecé hace ya tiempo. ¿Y qué diferencia hay entre los rides y las carreras de montaña, el trail running? Bueno, la diferencia básica es que el trail running es correr, solamente correr, y los rides hay un montón de disciplinas que vas combinando y son pruebas, bueno, casi siempre son pruebas más largas, son pruebas de mínimo un par de días hasta carreras de una semana, ¿no? Vas combinando distintas disciplinas, distintas formas de avanzar por la montaña, ¿no? Puedes avanzar en río, con kayak, puedes avanzar en bicicleta, puedes avanzar corriendo, hay pruebas de escalada, hay un poco de todo que tienes que manejarte un poco en todas estas disciplinas. ¿Sitios por los que has viajado? Un montón, ¿no? Bueno, me quedan más sitios que ver que de los que he visto, ¿no? Pero sí, la verdad es que por América he estado bastante, donde menos he estado a lo mejor es en la zona asiática, solo conozco Taiwán, que he estado este año, y bueno, en el mundo árabe también conozco algo, Emiratos Árabes, África conozco un poco la cosa también, Marruecos y poco más, y bueno, la verdad es que me queda mucho por conocer. Y bueno, cuéntanos ahora sobre tus comienzos, ¿qué fue lo que te impulsó a tirar tú por la montaña? Por ejemplo, tu hermano ha cogido la bici y tú... Sí, bueno, la verdad es que al principio era una forma de divertirme, íbamos a escalar aquí a Valdezangil, a Moros, a todas las zonas de por aquí, y montábamos en bici de montaña, de carretera, corríamos por la montaña de vez en cuando, y mira, un día nos enteramos a través de Eusebio, que es el chico de aventura que... era el que organizaba pruebas de este tipo, y se animó a hacer un pequeño equipo aquí, con Sergio, con él mismo, con Javi Aris y alguno más, y empezamos a competir en los Rays de Aventura, y luego, pues, el salto de los Rays al trail. Teníamos ayer una curiosidad preparando la entrevista, ¿recuerdas la primera vez que subiste a la sierra aquí de Béjar? ¿La primera? La primera. ¿Qué va? No lo recuerdo porque tendría quizá la edad que tiene mi hija ahora, no me acuerdo. Y de la sierra de aquí de Béjar, ¿tu zona favorita, en lo paisajístico, y también la que más te gusta para correr y eso? ¿Cuál sería? Bueno, sin duda, lo más bonito de la sierra de Béjar, que normalmente cuando entreno no suelo parar, pero cuando paso por ahí siempre me paro cinco minutos. Es Ollamoros, Ollamoros, para mí la zona más bonita, y ahora parece ser que se está poniendo muy de moda para... El boulder, va mucha gente allí con la colchoneta y... Claro, hay piedras muy, bueno, muy propensas, ¿no?, para hacer boulder y, bueno, se han puesto un poquito de moda y hay mucha gente que va para allí. Tienes un pedazo de patrocinador detrás de ti, que es Salomón. Sí, tengo, por suerte, tengo varios, aparte de Salomón está también White Wolf, que es una marca que habrá... Bueno, es un producto de hidratación que está ahora comenzando y este año me han apoyado, el año que viene también. Y, bueno, Salomón, sí, Salomones son los que han estado conmigo desde el primer día y, mira, si no fue ellos, la verdad es que esto sería muy difícil. ¿Y cómo surge esa unión? ¿Cómo contactan contigo? ¿Por qué? Pues esto fue cuando estábamos en los Rádiz de Aventura, una vez, cuando estábamos en el equipo de Béjar, les hacía falta un corredor para ir a Canadá, a un campeonato del mundo, y, bueno, ya nos conocíamos de ser competidores o de ser rivales en las competiciones. Y, bueno, me avisaron ahí casi con 15 días de alteración si me apetecía ir con ellos y decidí que sí. Fui con ellos y, bueno, quedamos contentos y a raíz de ahí entre Salomón con el equipo de los Rádiz y luego con el trail. Cuando empezaste a correr y eso, ¿eras tú quien se sufragaba a los gastos? Cuando empezamos a los Rádiz de Aventura dábamos muchas vueltas. Tanto Eusebio, que era el que más empeño ponía, como Sergio, como yo, dábamos muchas vueltas. También teníamos el apoyo de mi hermano Carlos con su empresa, del hermano Eusebio con su empresa y, bueno, lo que podíamos conseguir a través de ellos, pues, de maravilla y lo que no, pues ya lo poníamos nosotros. Pero sí, perdíamos bastante dinero. Bueno, en las pruebas, por supuesto, hay un cansancio físico evidente, pero también psicológico. ¿Necesitas un entrenamiento paralelo, digamos, psicológicamente hablando? Bueno, sí, sí, es más importante casi el cómo llevas el coco a las carreras que tus piernas. Si la cabeza no te funciona, olvídate que ya puedes estar fuerte, que no vas a ir. Pero bueno, el entrenamiento psicológico es cada día, es cada día que sales a entrenar y estás cansado y tienes que continuar, pues vas ahí también entrenando a la vez que tu cuerpo vas entrenando también tu mente. Y, bueno, los malos ratos que se pasan en carreras y tal, hacen que también te entrenes psicológicamente. Bueno, vemos que está aquí tu hija contigo y queríamos preguntarte si te resulta difícil conciliar la vida diaria y familiar con esto de las carreras de montaña o si es más bien fácil. Bueno, a ver, las niñas llevan su tiempo, pero creo que es más, para mí es, me ayuda mucho, ¿no? Tener las niñas es una motivación, que a veces te quitan una hora más porque, por lo que sea, pues bueno, también me motiva mucho en el día a día, ¿no? Si no tuviera niñas a lo mejor estaría menos motivado, no tendría tanta ilusión. ¿Se puede llegar a vivir de este deporte, de las carreras? Bueno, yo por suerte ahora sí, no puedo decir que sea un deporte bien pagado porque no lo es, pero si quieres, bueno, si te ilusiona poder darlo todo una temporada o un par de ellas o tres, ¿verdad? Que puedan apoyar a tus patrocinadores, puedes hacerlo. Está claro que cuando se termine hay que volver a trabajar y volver a tu día a día, pero bueno, la verdad es que es muy difícil. La inmensa mayoría no puede hacerlo y, bueno, realmente es admirable, ¿no? Yo cuando lo hacía y ahora toda la gente que se paga sus gastos, sus viajes, sus materiales, que no es barato, ¿eh? Arturo, ¿qué más tenemos? Bueno, sería ya hablarte del deporte aquí en Béjar. Probablemente sepas que el próximo domingo 16 es la subida al pico del águila. Sí. Y, bueno, ¿tú qué opinas de que haya voluntarios que suban a limpiar el camino, preparar la carrera y los controles y eso? ¿Te parece que está bien o que es una buena manera de potenciar el deporte aquí en Béjar y eso? Sí, hombre, claro. Todo lo que sea potenciar deporte, potenciar, pues eso, que los críos vean, ¿no? Que el deporte es un... Ya no los críos, ¿no? Bueno, porque todo el mundo, pues, el que es mayor y hace deporte es porque él quiere, ¿no? Pero a los críos un poco sí que hay que echarles un cable. Hay que ver que, bueno, que aquí vivimos en un entorno privilegiado, que podemos usar la montaña para divertirnos. Y, bueno, que los voluntarios que hay en este tipo de eventos, está claro que lo hacen porque quieren, porque les gusta el deporte y, bueno, me imagino que ellos mismos, o el club que lo organiza, no estén totalmente contentos con todo lo que se les apoya, pero, bueno, en lo que se pueda ir haciendo y se pueda ir haciendo la carrera, pues, está bien. Bueno, precisamente aquí en Béjar hay dos grupos de montaña. Esto es muy bueno para la ciudad y para el deporte natural. Sí, hay dos grupos. No sé si sería mejor tener uno grande y bueno y unido que a lo mejor dos. No lo sé, la verdad. Hombre, ya sé que llevan muchos años. A lo mejor, bueno, se crearon de forma paralela, no sé por qué. Pero sí, está bien que haya dos grupos de montaña. Tenemos buena montaña y hay que aprovecharlo, ¿no? Y, bueno, aquí te íbamos a preguntar porque los caminos, tú has dicho antes que tenemos un entorno privilegiado, pero hay caminos que quizás se estén perdiendo tanto en el firme como porque la maleza enseguida se los come y un poco la señalización. ¿Tú crees que quizás debería estar un poco mejor? Bueno, sí, hay caminos que se pierden, sobre todo los que hay entre pueblos, ¿no? Ahí se están perdiendo muchos porque es normal, ¿no? La gente se está yendo de los pueblos, ya no hay tanta siembra. O sea, eran caminos que a lo mejor eran para unir pragos o para unir huertas. Todo eso se está perdiendo, pero bueno, si subes por la sierra, en todos los senderos que habitualmente va la gente, cada vez están más pisados y cada vez están mejor por el hecho de que cada vez pasa más gente. Bueno, volvemos al plano general. Próxima carrera en Italia, ¿verdad? Sí, bueno, estábamos pensando, está pensando el equipo en ir a Italia el próximo fin de semana a la Griñe, una carrera de Copa del Mundo. Si deciden ir, pues iremos para allá y si no, pues haré la de Aquila, el pico del Águila. Ah, muy bien. Bueno, ¿cuál es tu meta? ¿Dónde queréis ir? Mi meta, mi meta. Bueno, mi meta es el día a día. Cada día, no tengo un objetivo ahí muy a largo plazo, sino el ir pudiendo hacer carreras, hacerlo lo mejor que pueda y bueno, superarme a mí mismo, básicamente, porque buena gana de compararte con nadie ni de querer llegar a donde llegó fulano o el otro, sino el hecho de ir mejorándome cada día y que me divierta. Bueno, y tú imagínate que nos está escuchando algún chavalillo joven así que quiere empezar en carreras de montaña o hacer race o algo de eso. ¿Tú qué le dirías para animarle? A ver, lo primero, te tiene que gustar el hecho de ir por la montaña y bueno, yo creo que ahora se están haciendo cosas para que los chavales puedan divertirse este año sin ir más lejos. La marca Salomón ha hecho una serie de pruebas para clasificar a unos cuantos chavales y al final de ese grupo de chavales salió otro pequeño grupo que este año van a estar patrocinados por la marca, van a ir a carreras y bueno, cada vez, espero que cada vez las marcas, los clubes, los patrocinadores piensen un poco más en estos chavales y que les sea más fácil, ¿no? Sobre todo el hecho de que les ayuden para poder viajar e ir a las carreras. Ahora ya se están haciendo, cosa que antes no existía, en carreras de montaña, se están haciendo clasificaciones de cadetes, juveniles, dependiendo de la edad y eso es bueno para ellos. Quiero decir que ahora lo van a tener más fácil y que si les gusta que entrenen, que se diviertan, que vayan a disfrutar de la montaña y bueno, si se pueden ir apuntando a carrerillas, que bueno, que ahora un poco más fácil sí que lo tienen, que hace unos años. Bueno, una menos cinco. Vaya crack, ¿eh? Bueno, Miguel Ángel, es nuestro último programa hoy en el taller de radio, hemos contado contigo, un placer entrevistarte. Me encanta que haya tanta juventud aquí. Que dure. Sí, sí, que dure, que dure. Con ganas se hace, se llega donde vosotros queráis. Pues Miguel Ángel, muchas gracias por venir a Radio Bajal. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Seguimos. Está cerrando.